Saludos cordiales, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a domingo 3 de junio de 2022. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas. Como siempre podéis apoyar a tope esta sección pulsando el botón de me gusta absolutamente gratis. Muy importante que me sigáis en el canal prensa basura, un canal tan importante como este, los dos son principales, así que os dejo el link en la descripción. Vamos a la cara con las portadas, señoras y señores. Empezamos con el diario MES Independentista de Cataluña, el diario Las Portillas, donde vemos a Joan Laporta, que últimamente está siendo muy protagonista porque, bueno, pues ya sabéis que le gusta más una cámara que un tanto lápiz, ¿no? Y que le gusta hablar todos los días, ¿no? Dice aquí el titular, avanzando. El Barça espera completar pronto la palanca de la venda de los derechos televisivos con la cesión del 15% restante y poder invertir 200 millones para reforzar el equipo. Joan Laporta confirma que Fran Kessier y Andreas Christensen serán presentados la semana que viene. Bueno, pues ahí quedan los dos primeros fichajes que realizó el Barcelona, que llegan libres al Barça. Los presentarán esta próxima semana que empieza. Y bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cuánto dinero reciben de la palanca número 2. Que, bueno, pues ya veis que les está temblando el pulso para gastarse el dinero, ¿vale? O sea, vuelvo a repetir lo que dije ayer. Van a vender patrimonio durante 25 años y se lo quieren gastar en un año, ¿vale? En un año se quieren gastar el patrimonio de 25. Si sale mal la película esta temporada y vuelven a tener pérdidas o el equipo no funciona, ¿qué harán? Van a seguir vendiendo más y más patrimonio, ¿eh? No sé, la verdad. Pero bueno, ahí queda, ¿eh? Ahí queda, la verdad. Yo es que no termino de entender las operaciones que hace el Barcelona, pero que hagan lo que les salga de los santísimos cataplines, la verdad. Arriba Blanc de ciclismo, debut triunfada de Jacobsen, el holandés que estuvo a punto de morir en una caída en 2020, se impone en el primer sprint. Pues mira, le ha devuelto el karma, ¿eh? Lo bueno, ¿no? Lo bueno. Estuvo a punto ahí de palmarla en una caída muy dura donde las haya, pero ahí está, ¿eh? Dando el callo de momento, señores. Sobre Wimbledon, Paula Badosa ya está en los octavos. Derrota Petra Vitova, 7-5 y 7-6, en una jornada en la que el número uno mundial, Iga Suatec, es eliminada, ¿eh? ¡Eliminated! Abajo sobre fútbol, los tres equipos catalanes de la primera división tienen sus filiales muy lejos, ¿eh? No sé a qué se refiere con eso, ¿eh? Debe ser porque a lo mejor no están en segunda división, ¿no? Debe ser eso, no sé, no entiendo. Vamos directamente al diario Sport. Oye, no doy crédito, ¿eh? No doy crédito a lo del diario Sport, de verdad, ¿eh? No doy crédito a lo del diario Sport. Ahora te salen con esta historia, ¿eh? Barça-Dembele, acuerdo a la vista. ¿Cómo te lo comes, eh? Hoy otra vez Dembele para decir que hay acuerdo a la vista, ¿eh? Dice, las posiciones entre el Barça y Dembele están más cerca que nunca y el acuerdo entre ambas partes podría ser inminente. O sea, un día te sale que Rafinha está prácticamente hecho y al día siguiente es Dembele el que está prácticamente hecho. Yo es que no entiendo nada, la verdad, ¿eh? El jugador francés aceptaría un contrato corto de dos temporadas que le vincularía con el club Blaugrana hasta 2024. En fin, yo de verdad, a mí no me entra en la mollera toda esta historia, la verdad. Por más que lo intento, ¿eh? Abajo, Laporta anuncia los fichajes de Kessier y Christensen. Arriba, Nadal y Badosa ya están en octavos. Más abajo, dice, entrevista Sport a Geisse, la nueva delantera azulgrana. Dice, venir al Barça fue la decisión más fácil de mi carrera. Ahora, sobre ciclismo, Alejandro Valverde atropellado mientras entrenaba. Ha sido solo un susto, ¿eh? Bueno, se han olvidado decir que el conductor que le atropelló se dio a la fuga, ¿vale? Lo cual, te lo juro que qué puto asco, ¿eh? Yo tengo la desgracia de contar aquí en vivo y en directo una situación personal, ¿vale? Y es que mi mejor amigo de la infancia lo atropelló un coche mientras él hacía footing, ¿vale? Y se dio a la fuga. Y mi amigo falleció, ¿vale? Teniendo 18 años, recién cumplidos, ¿vale? El chico iba haciendo footing, pim, 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 pim. Le atropella un coche ahí que iba como loco. Y en vez de para así atenderle, para salvarle la vida, se fugó. Y claro, pues mi amigo desgraciadamente falleció, ¿vale? O sea, que esta gente, la verdad, espero que se pudra en la puñetera cárcel. Porque qué mínimo que encima que lo atropellas, ¿vale? Que puede pasar un accidente, ¿no? Pero coño, por lo menos atiéndelo. Estás obligado, de hecho, ¿vale? A atenderlo. Por ley. Estás obligado, ¿vale? Y la gente se da la fuga aquí diciendo, ay, así me libro, ¿eh? Y no saben qué he sido yo, ¿eh? Salva una puñetera vida, que a lo mejor lo puedes salvar, ¿vale? En fin, qué asco, te lo juro. Bueno, pues esto le pasó a Alejandro Valverde, una leyenda del ciclismo, que estaba ahí entrenando, pero no haciendo footing, sino con la bicicleta, que también es ultra peligrosa. Lo atropellaron y el tío se dio a la fuga, ¿vale? Se dio a la fuga. Luego he leído que más tarde se entregó, ¿vale? Seguramente porque habría algún tipo de cámaras, ¿eh? Porque si no, vamos... Bueno, le va a caer un puro igual, ¿no? Yo creo. Primera pole para Carlos Sainz, dice aquí, en Fórmula 1, gran premio de Gran Bretaña. A ver si consigue una victoria, al fin, ¿no? A ver si la consigue. Este es su momento, Carlos Sainz. Es tu momento. Arriba vemos los artículos de opinión. Luis Mascaró escribe, el Barça tiene un as en la manga. ¿Será que se ha comprado el diario, asquerosidad? Ahí queda. Alberma Snow escribe, ¿y qué haremos con el libro de Seirulo? No sé a qué se refiere, la verdad. Habrá que leerlo. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitive world. Aquí tenemos en portada a Christian Sainz y Kiesie. La verdad que no sé cuánto porcentaje de ilusión producen estos fichajes al Barcelona. No lo sé. Al barcelonismo, en este caso. Dice Christian Sainz y Kiesie. Confirmados. La porta ratificó que el marfileño se presentará el miércoles y el danés el jueves. Y cambió el guión con Frenkie. Voy a hacer lo que pueda para que se quede. O sea que... También se va a quedar De Jong, según la porta. Al final se quedarán todos. Vendrán todos y tendrán una plantilla de 50. Gastarán un mega pastizal y aquí no pasará nada, ¿no? Según el plan de la porta, ¿no? Que ya lo vemos aquí brindando, ¿eh? Porque, vamos, lo raro es que no se le vea ahí comiendo a punta pala, ¿no? Pero bueno. Abajo de Embele y el Barça tienen prisa para reanudar su contrato. Ojalá Messi vuelva al Barça. Esto lo dice Pacquiao, así a modo absolutamente random, ¿vale? Uno de los mejores boxeadores que he visto yo en my life, ¿eh? Bueno, pues habla de Messi y del Barça, ¿no? Le habrán preguntado, digo yo, ¿no? Porque no sé lo normal. Es que los periodistas en España son muy ridículos, ¿vale? Porque entrevistan a deportistas ajenos al fútbol y en vez de preguntarle sobre su deporte o su vida, le preguntan sobre Madrid o Barça, ¿vale? Es que me quedo loco, la verdad, ¿eh? O sea, ¿qué pinta aquí preguntarle cosas sobre Messi o sobre el Barça a Pacquiao? Preguntarle sobre su carrera o lo que piensa hacer con la política o sobre su vida, ¿no? Pero es que los periodistas son lamentabilísimos, ¿no? Pero esto pasa siempre, ¿vale? Siempre que escucha una entrevista a algún deportista que no sea de fútbol, preguntita sobre el Madrid, preguntita sobre el Barça, pero a ellos qué cojones les importa. Preguntarle sobre lo suyo, ¿no? Les estás humillando. Coño, porque la carrera de Pacquiao es tan brutal que tiene preguntas por un tubo, ¿no? Pero bueno. Sobre el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, dice Paul de Sainz, primero de un piloto español en una década, ¿eh? Como Alonso no las conseguía, ha tenido que ser Sainz el que las consiga, ¿no? Sobre Wimbledon, Nadal y Badosa se meten en los octavos de final. Sobre España e Italia que juegan a las 8 de la noche, los españoles a por su tercer título mundial de Waterpolo, ¿eh? Mucha suerte, coño. Sobre la Premier League, Cristiano pide a United que acepte ofertas por él, ¿eh? Lo de Cristiano también es ciencia ficción, ¿eh? O sea, ¿ahora qué pasa, Cristiano? Que si te cambias de equipo, por ejemplo, te vas al Chelsea, que se está nombrando, ¿vale? Y el Chelsea, desgraciadamente, también decae y queda quinto-sexto, ¿también pedirás irte? ¿Te vas a ir cada año del equipo porque no funcione? Pues mírate al espejo y dices, coño, a ver si estoy siendo yo culpable también de que las cosas no funcionen, ¿no? Porque si llego al United que queda segundo en la Premier League y llego yo y queda sexto, pues hay que mirarse al espejo también y tener autocrítica, ¿eh? Digo yo, ¿no? O llegar a la Juventus, que ganaba todas las ligas y te vas dejándolo cuarto o tercero, mírate al espejo, Cristiano, ¿vale? Mírate al espejo, ¿eh? Que se supone que Cristiano Ronaldo al equipo que iba lo mejoraba. Pues no está sucediendo así últimamente, ¿eh? Lo que pasa es que Cristiano quiere mantenerse aquí en la que está de la ola y parece que quiere cambiar de equipo cada temporada hasta que encuentre uno que gane automáticamente. Si quieres uno que gane automáticamente, vete al PSG o vete al Bayern. Ahí vais a ganar la liga todos los años, ¿vale? Todos los años lo vas a ganar, ¿vale? Si quieres ganar títulos, todos los años. Es así, ¿no? Vete a una liga donde no haya competitividad y donde haya un rival o un equipo que arrase, como es en Alemania y en Francia. Sobre ciclismo, atropella a Valverde y se fuga, ¿eh? Ahí queda. No sabemos quién es la persona, bueno, el elemento, ¿no? El monstruo. En fin, esperemos que Valverde esté bien, ¿no? Porque de verdad que te atropellen yendo en bicicleta, pues ya sabemos que el ciclista tiene todas las de perder siempre, ¿no? Vamos directamente a la prensa madrileña que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad y aquí vemos a Don Karim Benzema. Y dice, titular, renovación prioritaria. Benzema en la cima de su carrera entra en el último año de contrato. El Madrid pretende atarle hasta 2024. Ya sabéis que no hace excepción con nadie, ¿vale? Porque Sergio Ramos quería un trato especial, ¿vale? El Madrid no hace excepción con nadie. Cuando llegas a una determinada edad, de año en año. De año en año. Es así. Luego está el caso de Sergio Ramos, que se pensaba que era más importante que nadie. Y dicen, no, yo quiero dos. Yo quiero dos. Porque soy más importante que nadie. Pues no, no eres más importante que nadie, ¿vale? Es algo que viene siendo históricamente el Real Madrid. Y tragas. Y si no tragas, pues te vas. Y ahora se ha ido. Y mira cómo le va de momento, ¿no? De momento no le va muy bien que digamos a Sergio Ramos. Pero bueno, veremos si cambia las tornas. También dice aquí, no hay alternativa en el mercado. Bueno, yo creo que tal y como está Benzema, si mantiene el nivel que está dando estas últimas temporadas. Sobre todo esta última. Está en el mejor momento de su vida, ¿vale? Puede seguir hasta 2024 y hasta 2030 si quiere, ¿vale? Pero renovando año a año, sin problema. Él, mientras esté al nivel, sigue. No problem. O él quiera quedarse, evidentemente. A lo mejor llega un momento donde él dice, pues mira, yo ya estoy cansado del fútbol. Bueno, aunque lo dudo porque está disfrutando más que nunca, ¿no? Yo creo que ahora está disfrutando más que nunca. Abajo, primera pole de Sainz. El español se estrena como piloto más rápido en una clasificación y tiene a tiro su victoria en Silverstone. Sobre Wimbledon, la edad es un huracán. El balear y Badosa brillantes ya están en octavos. Sobre Waterpolo, a por el tercer mundial ante un ogro. A las 8 de la noche en Teledeporte. Abajo, Laporta pone un precio máximo a Lewandowski. 40 millones de euros, ¿eh? Bueno, pues si 40 millones es lo que está dispuesto a pagar por Lewandowski, pues el Bayern está también en su posición de decir, pues mira, yo 40 no me vale, quiero más. Quiero más. O aceptarlos, ¿eh? Tiene dos opciones, o aceptarlos o decir, no, yo quiero más, ¿vale? Pero es totalmente lícito, o sea, porque aquí parece que el precio lo tiene que poner el Barcelona. Y dice, no, yo pongo 40 y 40 tienen que ser, ¿no? El Bayern está en posición de decir, pues yo quiero 70. Si no lo pagas, se queda. O si no, otro club que los pague y ya está, ¿no? Que parece que hay que hacer aquí lo que quiera el jugador y lo que quiera el Barcelona. Tú tienes un contrato firmado, ¿vale? Esto lo digo por Miguel, ¿vale? Por Miguel, el suscriptor, ¿eh? Que se escandaliza porque el Bayern no deja salir a Lewandowski. Bueno, chico, está poniendo un precio el Bayern. Si el Barça no lo paga, pues el que manda es el Bayern, que tiene un contrato firmado, ¿vale? Parece que aquí el Bayern se tiene que poner a los pies de Lewandowski y dice, no, como usted me ha dado tanto, le dejo ir por el precio que me diga el Barcelona. Sí, los cojones, ¿vale? Yo te pongo el precio. Ya vendrá el equipo que lo quiera poner. Y si no, pues te quedas, es lo que hay. Te queda un año de contrato y el año que viene te vas. Y ya está. Y ya está. Si no, no haber firmado el contrato. Es que aquí se firman contratos y parece que hay que romperlos al gusto del jugador siempre. Pues no. Pues no. Tiene que ser al gusto de los dos. Si no, nada. Vamos al marca, señores. Y aquí vemos a Carlos Sainz en portada, señoras y señores. Por la pole, ¿no? Imagino que es el protagonismo por la pole. Dice Carlos primero. Como si fuera... Bueno, Carlos primero era mi colegio, ¿vale? Yo estudié en el colegio Carlos primero. Aunque ahora le han cambiado el nombre, ¿vale? Ya sabéis que ahora el rey emérito está mal visto, ¿no? Entonces le han cambiado el nombre. Dice histórica pole. Aparte que en mi época no estaban con las tonterías del independentismo y demás historias, ¿vale? Y ahora sí. Por eso también la han cambiado, ¿no? Histórica pole de Sainz en Silverstone batiendo a Verstappen y a Leclerc. En una pista negada por la lluvia logra el primer puesto de la parrilla con una conducción épica. El piloto no se conforma. Creo que puedo ganar. Voy a intentarlo, ¿eh? No lo intentes. Hazlo, ¿eh? Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, lo de la pole hay que decir que muchas veces se ha estado a punto y al final se la quitaban siempre en la última vuelta. Y esta vez, pues, no fue así, ¿no? A ver si consigue ganar, la verdad. Arriba Valverde atropellado, ¿eh? Vemos ahí la imagen, cómo está la camilla. El pobre hombre, ¿eh? Dice está en el hospital sin lesiones graves. Menos mal. Tras ser arrollado junto a dos compañeros. El conductor... Joder, los dos compañeros, pues, deben ser nadie porque, vamos, no los han sacado en ninguna parte, ¿no? O sea, han atropellado a tres y solo sacan a Valverde. Los otros dos también merecían su espacio, ¿no? Al menos para saber que están bien. Bien, el conductor primero se dio a la fuga y luego acabó entregándose, ¿eh? Ahí queda, señores. Abajo continúa el esplendor en la hierba. Nadal y Badosa ya están en octavos exhibiendo fortaleza. Sobre el Real Madrid, Modric no descarta a Mbappé. En unos años puede venir, ¿eh? Bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda, la verdad que... Yo digo lo que dije el otro día, ¿vale? Que, afortunadamente, Florentino no piensa con el corazón, sino con la cabeza, ¿vale? Igual que nosotros, los aficionados del Madrid, estamos súper calientes con el tema Mbappé y decimos, no, que no venga, que no venga, que no venga, que no venga. Florentino yo creo que en ese sentido actuará con moderación, con cabeza y no se dejará llevar por los sentimientos, ¿vale? Y si él considera que está a tiro de poder venir al Real Madrid y le hace bien al Real Madrid, pues seguramente irá por él, ¿vale? Es así, ¿no? Aunque los aficionados no queramos, ¿no? Y luego, cuando esté en el campo, seguramente, si mete goles por un tubo, pues acabaremos mamándole el miembro viril, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Es así. Y Modric, pues también usa un poquito la cabeza en vez del corazón, ¿no? Porque seguramente, pues, si fuera por corazón, pues Florentino se sentiría traicionado, ¿no? Es así, ¿no? Pero bueno, estás en una posición muy importante y no te puedes dejar ya por los sentimientos, ¿no? Sobre el mercado, Cristiano pide salir del United. Quiere jugar la Champions. Sobre Waterpolo, Italia-España. La gloria mundial en una final de rivalidad máxima. Me pregunto cómo se sentirán los aficionados del United. ¿Qué coño? Les vendieron el año pasado. Oh, regresa Cristiano a casa por Navidad. El ídolo. Y como la temporada no ha salido bien, ya quiere salir. No sé, tío. Es que me parece un poco feo, la verdad, ¿eh? Me parece un poco feo, la verdad. Pero bueno, ahí queda. Cada uno haga lo que quiera con su vida. Le quedan pocos años de carrera y querrá estar en la cresta de la ola, ¿no? Por último, Sexos Vida, que siempre es importantísimo, señoras y señores. Vamos directamente a el Estadio Humo de Sevilla. O sea, lo peor es que hay gente que lo pide para el Madrid, ¿no? A Cristiano. Yo es que no lo termino de entender, la verdad. O sea, hemos conseguido superar el trauma de la marcha de Cristiano Ronaldo, que teníamos todos claros que iba a costar, ¿vale? Nos ha costado menos de lo pensado, yo creo, ¿no? Menos de lo pensado, ¿eh? Y quieren volver a tener el trauma, ¿eh? Pero ¿cómo vamos a meter ahora a Cristiano Ronaldo en la plantilla, en un equipo que funciona bien, ¿vale? Que trabajan todos a una, como equipo. Que hemos ganado la Champions, que hemos ganado la Liga, que hemos ganado la Supercopa. Ahora vas a traer a un tío que tiene 37 años, que viene saliendo de los equipos que no le salen bien las cosas, ¿eh? ¿A qué? Pues si ya estamos bien, ¿vale? Aparte que Cristiano en su momento se quiso marchar del Madrid. No salió bien, Cristiano, ¿vale? No salió bien. Quiso irse del Madrid. Y ahora, ¿qué? Como le van mal las cosas, va a volver al Madrid. ¡Hombre, por favor! ¡Venga, hombre! Esto es como cuando estás con una novia, conoces a otra y dejas tirar a la que tenías. Y como te va mal con la nueva, dices, ah, pues quiero volver con la anterior. ¿Cómo que quieres volver con la anterior? Ahora te jodes y si te va mal, pues, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Madrid ya le va bien, ¿vale? Ya le va bien al Madrid. Pero bueno, hay gente que está asesinada con el pasado y que vive aquí de sus ídolos, ¿no? Que son fanáticos de un jugador y que... Bueno, pues hay que mirar lo bueno y lo malo, ¿vale? Ya está. No puedes solo mirar lo bueno siempre, ¿no? Tenemos aquí el Estadio Humo de Sevilla y el titular es Remarcao. No sé si están haciendo un juego de palabras porque está con el teléfono móvil y el chaval se ha marcado, ¿vale? Pero bueno, ahí queda. Dice el nuevo técnico del Galatasaray y admite que llamó al central brasileño y este le dijo lo mismo que a sus compañeros. Me quiero ir al Sevilla. Con un acuerdo por cinco años con los de Nervión sigue ejercitándose en solitario a la espera de que los clubes acuerden su precio. Pues nada, ahí queda, ¿eh? Ya llegará, ¿no? Ya llegará marcado, maravillado. En fin. Abajo Ceballos recula. Dice aquí. Prudente decide cambiar de estrategia y pasa de un flirteo público a no querer hablar del Betis por respeto al Madrid. Bueno, pues sí. Lo único que hacía Ceballos es poner corazones verdes, ¿no? En Twitter. Eso tampoco significa nada, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Emery se apunta. Dice aquí. Ya entrenó a Bellerín y ahora le quiere para el Villarreal. Arteta le mima con titularidad y capitanía en el primer amistoso del Arsenal. Bueno, pues parece que el Arsenal se lo quiere quedar, ¿no? No sé. Veremos qué pasa con Bellerín, la verdad. Arriba Luis Alberto por Oliver Torres. Desde Italia apuntan a un trueque con la Lazio. Sí, cuela, cuela, ¿no? Aquí siempre sale ganando el equipo español, ¿eh? La operación salida comienza a descongestionarse. Ya es oficial el traspaso del look de John al PSV. Óscar Rodríguez avanza hacia Getafe con el Celta detapado y el Corinthians se interesa en Ronnie López. Ronnie López. ¿Este llegó a jugar en el Sevilla alguna vez? Pregunto. Vamos directamente a lo que viene siendo la prensa internacional. Y aquí, bueno, pues tenemos prensa inglesa, el Estadar Sport, donde hablan del tema Cristiano Ronaldo. Dice el titular, Ron, a su manera. La bomba de los fichajes en Old Trafford, dice aquí, el United se queda atónito porque Cristiano quiere salir. En fin, veremos qué pasa con él, si se marcha o no y a dónde va, ¿no? Y a dónde va. Vamos directamente a la prensa francesa. Tenemos el diario L'Equipe de France, donde vemos aquí a Cornet, una tenista francesa. Dice, Cornet, sensacional. En estado de gracia, la francesa logró eliminar 6-4, 6-2, a la polaca Iga Suatek, número uno del mundo, que llevaba 37 victorias seguidas. A sus 32 años, se une a sus compatriotas Karolin García y Armonitán en los octavos de final. Bueno, pues ha logrado un gran logro, ¿no? Porque esta chica, la Suatek, está número uno del mundo, ya hay 37 victorias seguidas y la ha cortado toda la racha, ¿no? Así que le felicitamos a Cornet, Cornet que tiene nombre de helado, ¿eh? A mí me encanta el Cornet, el Corneto de vainilla. Vamos directamente al Tutosport de Italia, donde vemos aquí a Blaovic en portada. Dice el titular, Blaovic, mejor que Haaland. Cuidado, ¿eh? Dice, entrevista con Djekovic, presidente de la Federación Serbia de fútbol. Dice, Dusan tiene la misma potencia física que el noruego, pero puede presumir de más tiros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Os parece mejor Blaovic que Haaland? Lo que está claro que Blaovic tiene un grandísimo potencial, es una máquina, ¿no? Pero Haaland yo creo que es mejor, a mi modo de ver, ¿vale? Pero bueno, que son los dos buenísimos, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a decir el presidente de la Federación Serbia, ¿no? ¿Qué va a decir, no? Sobre el Chelsea, Sterling y CR7, dice aquí, contrato de cuatro años para el delantero, Ronaldo quiere la Liga de Campeones. Imagino cuatro años y será Sterling, ¿no? No CR7. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Posible fichaje del Chelsea, Cristiano Ronaldo, pero veremos, ¿eh? Veremos. Sería una total traición, ¿no? O sea, irse de United al Chelsea, estás en la misma liga, vas a ser rival de United, bueno, ahí queda. Abajo, dice aquí, Sainz primera pole, sí puedo vencer, ¿eh? Veremos, veremos. Vamos directamente al diario Jogo Português. Aquí lo tenemos y vemos que sale aquí el entrenador del Porto, Sergio Conceisado, dice, Box to Box es la prioridad. Perfil del medio en falta, no Fútbol Club Porto está definido y la contratación está en marcha, ¿eh? También hablan de Reynier, tiene vía abierta, hablando del Benfica, Real coloca medio entre los jugadores con inscripción pendiente, a ellas discuten, divisado dos salarios, dura sudo, en prestimo, e obsado de compra, ¿eh? Bueno, a ver si conseguimos colocar a Reynier, que es uno de los brasileños que desgraciadamente por ser extracomunitario como no caben más, pues ha tenido que buscarse el arroz y las habichuelas en otra parte, ¿no? Pero vamos, que en el Dortmund ha pasado dos años, donde ni ha jugado, ¿vale? O sea, son dos años perdidos de su carrera, una desgracia total, ¿no? Vamos directamente al diario Lede Argentina, ahí lo tenemos, River a examen, dice aquí el titular, versus Huracán, varios del equipo suplente se juegan hoy su chance de entrar en el once contra Vélez por la Libertadores, es a las nueve de la noche por TNT, ¿eh? Ahí queda, señores. Vamos directamente al diario Canchas de México, no mames, wey, aquí tenemos, y dice, alza la voz, Santiago Jiménez le da el triunfo a Cruz Azul sobre la hora y levanta la mano para ser parte del tricolor en Qatar 2022, Tigres 2, Cruz Azul 3, primera jornada de la apertura 2022, sí, señor. Bueno, pues, señoras y señores, con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros, con esta camiseta al Madrid más antigua que mi abuela, está descolorida totalmente, lo dicho, os deseo una feliz Navidad a todos, todos apoyando a tope y nos vemos en un próximo vídeo.